Música Queridas hijas e hijos de la tierra, Desde mi corazón envío un haz de luz que se une a sus corazones. Respiren profundamente y sientan esa conexión y grandeza que existe en su corazón. Sientan su palpitar. Sientan la vida. Ustedes, mis bien amadas y amados, son hijas e hijos de la fuente. Llevan en su ser polvo de estrellas. Están hechos de los elementos de la tierra. Su cuerpo es como mi cuerpo. Ustedes habitan en mí. Son mis amadas y amados hijos. Sientan mi abrazo de amor. Las observo y los observo. Y me llenan de ternura, porque lo que veo en ustedes es la luz que habita en su corazón. Y veo también como esa luz puede apagarse poco a poco por el miedo, la duda, el rencor, la tristeza, la rabia. Amadas hijas e hijos del cielo y de la tierra, ustedes vinieron aquí con un propósito. Y ese propósito fue vivir la experiencia de los sentidos, la experiencia de la dualidad. Vinieron a aprender y a trascender sus experiencias de vida desde el amor y la compasión, no desde el desamor. Se han olvidado de que tienen el poder más grande de todos y ese poder está en ustedes mismos. Ese poder se llama amor. Ese poder es la compasión. Deténganse por un momento. Respiren profundamente y suelten todo aquello que les roba la paz. Respiren una vez más y suéltenlo. Déjenlo ir. Entréguenmelo a mí y yo desde el amor más puro lo transformaré en luz. Hijas e hijos, este es un llamado de amor para recordarles que ustedes están aquí para vivir la vida. Están aquí para ser hermanos los unos con los otros, para convivir en libertad y armonía, para convivir desde la paz, la verdad, la honorabilidad y el respeto entre ustedes y hacia todos los seres, incluidos los insectos, las plantas, las flores, los árboles, las montañas, los ríos y los océanos y hacia todos sus hermanos de los reinos mineral, vegetal y animal. Recuerden, yo les abrazo a través de la naturaleza. Entro en su cuerpo a través del aire que respiran, ya que ustedes son yo y yo soy ustedes. Somos uno, no lo olviden. Somos parte de un todo mayor y lo más diminuto también es parte de nosotros. Solo tienen que recordar que sus vidas, sus caminos, sus experiencias, sus decisiones, dejan una huella, dejan una impronta energética para bien o para mal. Es por ello que les invito a hacerse conscientes de la co-creación a partir del pensamiento, cada palabra y cada acción, porque los co-creadores de su realidad son ustedes. Amadas hijas, amadas hijas e hijos del amor, ahora les pregunto, ¿qué eligen? ¿Ser amor o discordia? hijas e hijos míos, si en algún momento sienten algún pensamiento o emoción que no vibra en el amor, o si han dicho o hecho algo que no procede del amor, les pido que después de haber reconocido esa emoción, pensamiento, palabra o acto, respiren profundamente varias veces para aquietar su cuerpo emocional y mental, respiren una vez más y se deshagan de ello. Una vez que se hayan serenado, decreten, amada fuente divina, amados guías y maestros de la luz, amada poderosa presencia, yo soy, les pido que toda aquella energía discordante que haya salido de mí, en forma de pensamiento, sentimiento, palabra u obra, sea transformada en amor divino, amada energía vital, lo siento, perdóname, gracias. nos amo, yo soy un pilar de luz violeta transmutando todo aquello que no vibra en amor, yo soy respeto, amor y paz en mi corazón, yo soy uno con la mente divina creadora, yo soy co-creando desde el amor y la libertad, yo soy mi yo soy habitando mis cuerpos terrenales, gracias, gracias, gracias. al realizar lo anterior, ustedes impiden que más energía discordante o de baja vibración siga creciendo y fusionándose con esas mismas bajas frecuencias en el cuerpo etérico del colectivo de la humanidad y por lo tanto de la tierra, esto es de gran ayuda porque al pronunciar esos pequeños decretos ya están llamando al perdón, a la misericordia, a la misericordia, a la gratitud, al amor, a la paz y a la libertad, respiren amadas hijas e hijos y sientan la paz que los embarga en ese momento, sientan cómo se quitan peso de encima, sientan cómo son más livianos, ustedes también están quitando ese peso sobre mí, obsérvense ustedes mismos, escuchen con detenimiento sus pensamientos, sus palabras y observen su forma de accionar y reaccionar, cada obra hecha, cada palabra dicha, cada pensamiento, se mueve y viaja, todo es energía, todo está en movimiento y todo ello se convierte en su realidad, por ello también les pido que se amen y que no sean tan duros con ustedes mismos, lo que ustedes llaman errores y equivocaciones son los aprendizajes de la vida, así que abracen cada decisión tomada porque así tenía que ser, abracen a sus seres queridos, abracen al árbol que tienen enfrente de su edificio, abracen a su cuerpo y a todo lo que ustedes son, abracen a su cuerpo y a todo lo que ustedes son. Porque ustedes son maravillosos, ustedes son seres hermosos con una luz en su interior. Miren al cielo, siempre hay un nuevo amanecer iluminándolo todo y hermosos atardeceres de bellísimos colores, siempre hay estrellas iluminando la noche, siempre hay esperanza, siempre hay algo bello que vivir. Sientan a la tierra, sientan a mi cuerpo en la silla en la que se sientan, en la cama donde duermen, sientan a mi cuerpo en la casa que habitan, en el vaso donde beben. Yo soy todo ello y les amo. Que la paz y el amor inunde el corazón de todos y cada uno, amadas hijas e hijos. La paz, el amor y la libertad son ya una realidad en la tierra. Gratitud, amados corazones, los amo. Su madre, Gaia. Y así es. Su madre, Gracias por ver el video.